Este es Galaxia del Plástico Bienvenidos a Galaxia del Plástico Especial Tengo un invitado de lujazo hoy, un gran pana de hace muchísimo tiempo, tenía años en honra conectada con él El libertador por temas de horario no está hoy con nosotros, bueno, eso tampoco es nada nuevo Es que el señor es muy especial, sin embargo de una, sin mucho preámbulo, le doy el pase a mi invitado especial de hoy A ver, funciona Diego, ¿cómo estás René, brother? ¿Qué tanto tiempo? No quise ni siquiera tener mucho chichat antes de la grabación Porque dije, ¿sabes qué? Vamos a ponernos al día en cámara, tenemos tiempo que no hablamos Exactamente, Guille, bueno, gracias, inesperado realmente poder hacer esto Pero me complace un montón poder, bueno, como tú dices, reconectar contigo, echar cuentos y ponernos al día Y sobre todo compartir algo que tenemos en común Y que obviamente pues tú eres como mi pastor Pero bueno, de verdad súper contento de conversar contigo No, al igual, y yo no sé, yo estaba tratando de recordarme, yo no creo que nosotros O sea, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos juntos en un preámbulo hace muchísimo tiempo Pero yo no recuerdo, yo de pana no me acuerdo haber interactuado contigo con cosas geek, con cosas de juguetes Y de repente veo uno de tus, un video, un reel, una cosa que pusiste Y veo un montón de repisas atrás como se ve ahí en la toma Y ya vamos a hablar de eso, obviamente, a fondo Y digo, epa, ¿qué es esto? Hay un esqueleto, hay un battle cat Te mando un mensaje y te dice, yo necesito ya hacer una entrevista contigo Sí, buenísimo Sí, bueno, fíjate que bueno, como tú estás diciendo Nosotros nos conocemos hace un montón de años Creo que fue a principios del 2000 Entradito del 2000 Sin botas cédula No, no, hasta ahí Compartimos De la vida nocturna a nivel de negocio Y en aquel entonces, yo recuerdo que uno de los locales comerciales que tú tuviste Era muy famoso porque tú hacías una fiesta Donde, en algunas ocasiones, era de alguna manera temática Y iban personas disfrazadas Sobre todo con el tema de la saga de Star Wars De Star Wars Y no sé por qué no llegamos a conversar en aquella época Yo siempre fui más, sobre todo al principio cuando comencé a coleccionar Debo decir que era bastante desordenado No tenía como un norte o quizás algo específico que quería coleccionar De hecho, al principio yo coleccionaba muchas antigüedades Muchos con el tema de las antigüedades Cajas registradoras, televisores, radios, todo esto Pero siempre hubo juguetes que estuvieron ahí presentes Pasé por una etapa por la que creo que pasamos muchos Algunos la sobrevivieron de otra manera Pero yo tuve la etapa de infancia hasta llegar un poco a la pre-adolescencia Donde coleccioné J-Jows, donde coleccioné Transformers, Thundercats Ajá, pero pausa Pausa, René, porque es que ahí hay una vaina que Para todo el que te conoce, tanto detrás de cámara como en cámara Que fue una de las cosas que yo pensé ayer Dije ya, un momentico Porque los recuerdos que obviamente aquí la palabra nostalgia se va a repetir Over and over durante todo el show Pero los recuerdos, lo que hace que la mayoría de los coleccionistas Sigamos en esta vaina, gastando dinero en estas cosas Es esa nostalgia cuando éramos niños Cuando esas navidades, abriendo el arbolito Y recibiendo una caja de J.I. Joe's O el juguete que sea Sin embargo, para todos nosotros Tú estabas en otra vaina O sea, en mi cabeza Tú estabas en un autobús Tú estabas de gira por el mundo Tú estabas en programas de televisión O sea, yo de pana No me imaginé Que tú ibas a tener Porque me ha pasado con otros artistas Sobre todo músicos Que cuando hablamos de estas cosas Me dicen Lo que pasa es que mi infancia no era así Yo estaba en un autobús Girando por el mundo Yo no estaba en casa jugando con muñecos ¿Cómo sucede esto en tu caso? Yo creo Yo no sé Corrígeme si estoy equivocado Pero ¿Habías hablado de esto alguna vez públicamente? Pocas veces Quizás pocas personas conocen Esta faceta de mí Sobre todo los más allegados Y quizás personas con las que he compartido El tema de conseguir figuras O de saber dónde encontrar Algunas piezas en específico Como te venía diciendo Previo a mi adolescencia Yo coleccioné un montón de figuras Y eventualmente un día Llegué a la casa Y no había ninguna figura Porque mi mamá decidió Fui ¿Cómo se llama? De manera muy democrática Regalar todo Y decir Ya tú necesitas esto Hay otros niños Que sí lo van a necesitar Ese es el cuento típico de Venezuela Bueno y te cuento que eso se replica En toda Sudamérica Es algo muy Desde México para abajo Yo he escuchado eso Miles de veces De hecho le contaba a un amigo En estos días Que en Venezuela Yo llegué al punto Sobre todo en Valencia Yo cuando Pre-universidad O entrando a la universidad Yo literalmente Le toqué la puerta A todo el que estudió conmigo En algún momento Le dije ¿Tú todavía tienes juguetes Por ahí guardados? Yo revisé cualquier cantidad De clóset Y yo escuchaba mucho eso Mi mamá se lo dio a mi primo Mi mamá se lo dio a mi hermanito Y los volvió a mierda Este O Un Muy característico A veces Mi mamá se lo regaló A la señora Que trabajaba en la casa Pues loco Tú no me vas a creer Yo agarré y publiqué En un periódico Compro juguetes viejos Me fui para una zona No privilegiada De Valencia Y hice mercado Ahí llegó un gentío Con un montón de cajas Tú no tienes ni idea De la cantidad de juguetes Que yo recuperé De esas mamás Que regalaron vainas Claro Me imagino O sea Es que me imagino Porque Lo que pasa es que yo creo Que tarde A algunos de nosotros Nos llegó esa chispa De decir Que fue Que fue algo Que me pasó Por varias Como por varios factores Primer factor Determinante Ese que tu mamá Pues Que las mamás De muchos de nosotros Tuvieron ese papel Y de alguna manera Nos forzaron a Pues ir a otra etapa Yo recuerdo Que Siempre se lo reproché A mi mamá Le decía Coño Tú no sabes Cuánta plata Regalaste Cuántas Literal No Y después pasó Otra cosa De hecho Con los años Comencé a coleccionar Y me arremé Un poquito más Así como A las antigüedades Respecto a las figuras Siempre me gustaron mucho Tanto las figuras De los músicos Como las figuras De acción De películas de terror Figuras como Freddy Figuras como Jason Y todas estas figuras Que son De alguna manera De alguna manera Icónicas En muchas Sagas De 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 películas de terror Y siempre me gustaron muchísimo Pero Hace Un par de años Tuve La La mala experiencia De que En mi apartamento En Puerto Cabello Sufrimos un incendio Ah si Yo vi Que se te quemó Sí No hubo pérdidas Físicas Gracias a Dios Salimos todos Pero si hubo Muchas pérdidas Materiales No Y Y caí como En una especie De letargo Ahí Y dije Bueno Me quedé como Con diez figuras Y después dije Bueno Esto es lo que tengo Con esto me voy a quedar Y Anyway En algún momento Mi esposa me dijo Por eso es lo que te gusta Porque no ¿Por qué no retomas otra vez? Y empecé a conectar Con muchos amigos O muchos conocidos O colegas En 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 la materia Y ellos empezaron Como a decirme Bueno Fulanito vende Hay un grupo de Whatsapp Que vende Que cabe destacar Que ese grupo de Whatsapp Es más peligroso Que caer en las drogas Por O sea Todos los días Es una especie de No No lo necesito No lo necesito No lo necesito Cada vez que me meto Por todos los días Claro que lo necesita Claro que sí lo necesita Obviamente Pero Y entonces nada Como que fui retomando Poco a poco Empecé a rescatar Algunas cosas Que todavía me servían Empecé a buscar Como tú dices Con personas Que tenían Muchos juguetes Que como que Los tenían en caja Los tenían Comiendo polvo Botelarañas Y dije Bueno si tú no lo quieres Me lo puedes dar Y entonces agarré Y dije que Bueno Yo voy a coleccionar Un par de figuras De cada saga Que me gustaba Mentira Ya te Eso es una Vil mentira Nadie hace eso Una es El inicio De esta vaina Sí Uno Y de ahí para adelante Te pierdes Como te decía al principio Fui un poco desordenado Pero lo único Que siempre tuve Como en común Ese Factor De común denominador Es que Como bien decías tú La nostalgia O La añoranza De ciertas épocas O No solamente De cosas vividas Sino de cosas Que a veces Querió vivir En algún momento Por ejemplo Llegué a tener Un Mustang del 69 Que lo restauré Y era como Un check de vida Que quería hacer Yo siempre digo Que tuve una especie De relación tóxica Con ese Mustang Porque era hermoso Me encantaba Pero me hacía gastar Cualquier cantidad de dinero Porque Todos los días Había que hacerle algo Resolverle algo Eventualmente Después de casi 12 años Llegó alguien A hacerme una propuesta Que no pude rechazar Y terminé vendiéndolo Pero por lo menos Tuve ese check Entonces Todo ese tema De la nostalgia Siempre ha estado ligada A el tema de la colección Y algo que siempre Como que Le respondo a la gente Que mucha gente me dice Pero que hace Pero porque Gastas dinero en eso Pero porque Porque pierdes tiempo En eso Y le digo Mira Yo siento que yo estoy Comprando Recuerdos Que yo estoy comprando Nostalgia Y el ser humano Tiene la característica Que vuelve A donde fue feliz Y si eso No me hizo feliz Eso debe tener algo A lo mejor Yo no lo sé explicar Es etéreo No sé cómo explicarlo Pero a mí me llena Muchísimo poder Volverte a decir Bueno ahora tengo Mi colección de juguetes En otro plano Donde ya las cuido Donde ya entiendo De dónde vienen O cuánto valen Y eso Eso me llena muchísimo ¿Sabes? Porque obviamente Pues yo no juego con ellas Pero O hago un display Le hago un diorama Estoy aquí Estoy allá Estoy buscando Accesorios que le faltan Y eso me encanta Y ya vamos a mostrar eso Porque afortunadamente Me mandaste un montón Vídeos De las vainas Impresionantes que tienes Pero En el caso A mí me encanta Que tú lo llamas La cueva ¿No? Yo usualmente Le decía A los cuartos El templo Porque Y esto es algo Que he explorado a fondo En las series En todo lo que hemos hecho En los programas En los podcasts Yo lo veo De una manera muy sencilla Cuando uno entra Es como una máquina Del tiempo ¿No? Tú regresas A cuando eras chiquito Cuando tú no eras El que pagabas la luz Tú no eras El que pagabas la hipoteca Cuando mágicamente La luz se ha prendido Mágicamente La nevera En algunos casos Que tuvimos la fortuna De vivirlo de esa forma Entonces Es como Yo lo veo Como un templo De desahogo Donde los problemas Desaparecen Momentáneamente ¿No? Todo es como Como uno mismo Se nubla Entonces Me da risa Que tú lo llamas La cueva Yo siempre lo he llamado El templo Pero es la misma función ¿No? Eso es lo que estás diciendo ¿No? Cumple esa función De alguna manera Terapéutica O de catarsis Donde simplemente Te puedes desconectar De muchas otras cosas Yo de hecho Aquí tengo Como mi estudio De grabación Que es donde trabajo Como mi centro De trabajo Y para mí Es increíble Porque de alguna manera Tengo lo que me gusta Tengo lo que me dedico Y lo centré Todo como En una misma Como en una misma zona Que de hecho Me doy cuenta Porque comencé A hacerlo en la sala Que me va a tomar Más espacio Y que tengo Que seguir comprando No sé si muebles O repisas Al principio pensé En repisas Y estoy pensando En muebles Y esto va Algo que Ya forma parte Es un virus Es un virus Se va a apoderar la casa Hasta que tu esposa Diga Para 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 papayito ¿Para dónde vas tú? También son Yo también lo siempre Lo he dicho También son A mi parecer Son Como musas De inspiración Para personas creativas Este Yo hago Lo que hago hoy día Debido a las figuras De Star Wars Porque quería recrear Las escenas Con las figuras Entonces una cosa Llegó a la otra A la colección Y a hacer A lo que me dedico Actualmente Pero yo creo Que todavía No me has dado Antes de que sigamos Y empecemos A ver lo que tienes Todavía no me has dicho La respuesta Yo estaba En mi casa Abriendo vainas En el arbolito Porque tú estabas En un autobús En Lima Este ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Esa nostalgia tuya Te lleva a dónde? ¿Cómo fue eso? Échame ese cuento Que no sabe nadie De La gran diferencia Entre el ejemplo Que yo acabo de poner En mi caso Y el tuyo Por decir algo Bueno Comienzo a hacer música A nivel profesional A los 15 años Y tengo la dicha De De poder Participar En En una plataforma Como lo fue Salserín Internacional Y de conocer Un montón de cosas Recuerdo que En esa época Y todavía eso se mantiene Un poco Las fans Las fanáticas Siempre querían hacerte Atenciones Regalos Siempre querían Como Como agraciarse contigo Y yo Y yo Siempre fui Por ejemplo Tengo una Un exo Que siempre lo he tenido Con los animales Por ejemplo Y en algún momento Recuerdo que estaba En En Lima Casualmente que tú estás Dice Que estás nombrándolo Y en algún momento Dije a mí me encantan Los animales Y toda la cosa Y esto Y al día siguiente Llegó una muchacha Y me regaló Una iguana Y al día siguiente Llegó una muchacha De una tarántula ¿Y cómo te llevaste La iguana de Lima Para Venezuela? Las voy a llevar Obviamente Y eventualmente Mi papá me dijo Vas a tener que pedir Cosas Que si te puedas llevar Que no sean venenosas Y que no sea un problema Para trasladarlas Y entonces De hecho Muchas de esas muchachas Me llegaron a regalar Algunas piezas De las que tengo aquí No Marico Pero ya tú subiste El nivel O sea Usualmente A los músicos Le tiran flores Pantaletas Este panel Lanzaban He-Man O muñecos De G.I.O O sea Ganaste Yo tengo que decir Que Muchos de los clubes fans Sobre todo El de Perú Yo les echaba Y les decía Ustedes saben Hacer bien la tarea Porque Algo que es difícil En general Es regalar Y más aún Regalar A una persona Que de pronto Colecciona cosas Porque puede Queda repetida Porque puede Que no Sea la línea Que no sea La marca Claro O sea Sabes Son muchas cosas Y ellas en general Hicieron Muy buena tarea De hecho Muchas de esas piezas Se me llegaron a quemar En el apartamento Pero ellas me llegaron A regalar Como te digo Piezas de Figuras de terror Piezas de Figuras de músicos Y a mí me encantaba eso Porque Como se dieron cuenta De alguna manera Que era lo que me gustaba De verdad Que daban al clavo Y lo siguieron haciendo Con los años Y para mí Es algo como Como muy bonito Una suerte De verdad Que pocos tienen Porque Por lo general De pronto Mucha gente regala cosas Y a uno no le gustan Las engavetas O uno las necesita Pero ellas En general De verdad Agradezco mucho Como esa parte Y respeto Respeto a esas fans Porque era una época Donde no te podían Stokear online Y conseguir vainas En internet O sea ¿Cómo llegaban A saber esta información De que si te gustaban He-Man Y no Tortugas Ninja Por ejemplo Quizás había Conversaciones Momentos De cercanía O de compartir En almuerzos En reuniones Que se hacían Con las fans Y ellas preguntaban Como más allá De quizás Lo que conocían O la música Y entonces Investigar eso Respecto al artista De pronto que te gusta Saber que no sé Mira a este artista Le gusta tal cosa Y si le regala tal cosa Seguramente le va a gustar Y va a ser Un buen detalle Entonces Eso se los agradezco Muchísimo A muchas de esas fans Que hicieron Muy bien la tarea Como digo yo Y en su momento Me regalaron Piezas que Bueno yo todavía Tengo aquí Algunas las perdí Pero todavía están Algunas por acá ¿Algún específico Que tú recuerdas Que diga Coño mira lo que me regaló Esta pana En X ciudad? Mira fíjate que Una de las piezas Que perdí Lamentablemente Pues ya no la tengo Era un Elvis Elvis En el 78 Hizo un especial De un disco Que iban a grabar De hecho Si no han visto la película Vayan véanla Que está bien chévere De hecho Está nominada Para los Oscars Hizo un especial En el 68 Que inicialmente Iba a ser un especial De navidad Y terminó siendo Un especial De lo que él quiso Esa figura Hay una figura Ahí tengo un Elvis Pero no es ese Del que estoy hablando Ese tiene otra historia Hay una figura De ese especial De 68 Donde él sale Tocando la guitarra Y tiene como La pierna Apoyada en una silla Esa figura Me encantaba Me parecía increíble Lamentablemente Se me derritió En el incendio Qué lástima Qué lástima Y hace poco Precisamente Viendo la película Terminé adquiriendo Esta pieza De Elvis Que es una pieza De sus últimos años En escenario Que fue en Las Vegas Y bueno De alguna manera Suplantó Por así decir A esa pieza Del 68 A mí me llamó Mucho la atención Este video Que me enviaste Por la selección La selección musical Obviamente Gente de música Hablando con músicos Entonces tú empiezas A ver patrones Interesantes acá Sobre todo La combinación De música Me gustó mucho Pero Yo me imagino Que tú debes haber dicho Esto mil veces En entrevistas Pero la gente sabe Que antes de la salsa Tú eras rockero Ya la gente Algunos ya Otros Increíblemente Me van a ligar Eternamente Y para algunos Es hasta Choqueante El hecho de pensar Que a mí me gusta Otra música Aparte de la salsa Lo más gracioso Es que Yo comencé Haciendo salsa Porque fue una gran oportunidad Y fue Obviamente Algo que tenía que aprovechar Pero antes de eso Yo Estuve en bandas Donde hacíamos versiones De rock Y toda la vida Con mucha De música Me metí mucho Con el tema Del rock Del rock En general Y hoy en día Para mí Es una gran Influencia De vida Pero Con los años Obviamente También Abrí muchísimo Más el compás Porque como músico Tienes que buscar La manera También De explicar cosas Que no te gustan Aprender a conocerlas Para poder criticarlas Vamos a decirlo así O para O para Aceptarlas Entonces Pero es esencia De la música Fíjate que está En esas imágenes Que te envié Donde está Mercury Donde está John Lennon Por ahí Donde está Jim Morrison Donde está Hay un Eddie Hay un Eddie Exactamente Entonces Para mí Todo eso Significa Como parte De esa esencia Y con lo que crecí Hay una batería Que está Debajo De estas piezas Que De los Beatles Hay la medio vi Volvemos Volvemos Al tema De las fans Una vez Estuve en Colombia En Bogotá Hicimos una reunión Con el club de fans Y todas Me regalaron Alguna cosa Algún detalle Súper bonito Y llegó esta muchacha Esto fue como En el 2000 Eso fue hace Unos 6 años Más o menos Y llegó una muchacha Con esta batería Y me dice Mi esposo Es rockero Mi esposo No quisiera Que yo estuviese aquí Pero mi esposo No solo me apoya Sino que como sabe Que te gusta la música Y te gustan Este tipo de cosas Hizo esta pieza Para ti Porque el tipo Fabrica piezas Como únicas Y me hizo esa batería Que es la batería De Ringo Starr De los Beatles Y es como una especie De pieza única Vamos a decirlo así Y ese regalo Está intacto Gracias a Dios No sufrió quemaduras En este mes Y es una de esas piezas Como que para mí Tiene mucho valor Y qué nivel Porque yo no sé De verdad No sé En qué ámbito Se sabe No se sabe Yo lo sé Porque lo hablamos Detrás de cámara Mil veces Y recuerdo Que después Inclusive Te ibas más Por el lado rock Pero Qué nivel De que el tipo Hace baterías Es rockero Sabe que la esposa Va a un concierto De salsa O te va a ver a ti Porque es relacionado Con la salsa Como que cruza la barrera Te hace tontería Que realmente no sucede Eso es más A nivel de fanático Pero a nivel musical No sucede mucho De que no se cruzan Las calles Todo el mundo Cruza la calle Y pasas de roca Salsa Y viceversa Pero que de paso Se dé ese detalle De esa batería Qué buena historia Qué buena historia Pum Detallazo técnico Y ya no pasa nada Entonces bueno Estábamos hablando De la batería Que qué cuentazo Pero entonces Antes de entrar de fondo En el tema De los juguetes Estábamos hablando También del tema De nostalgia Y tú también Has estado bancándote En eso Porque no me cuentas Un poquito Agarré estas imágenes Que conseguí online No necesariamente No sé si ese es El show actual Obviamente Esto es una publicidad De un show anterior Pero me dio demasiada risa Vete con el sombrero De Mario Cuenta un poco Sobre este show Bueno Fíjate que Esta fiesta Se llama Cuando los 90 atacan Es una fiesta Que ya tiene 15 años Desde que comenzó Yo tengo trabajando Con la fiesta Aproximadamente 7 años Irónicamente Es una fiesta Que vive de la nostalgia De una década Tan maravillosa Como fueron los 90 Y que Durante una noche Durante aproximadamente Tres horas Que es lo que Debra la fiesta Hacemos un repaso Cultural Y sobre todo Musical De todo lo que Fueron los géneros Musicales Valga la redundancia En los 90 Y yo como De alguna manera También formo parte De esa década De los 90 Vengo siendo Como una especie De frontman O de MC Ahí Y es una fiesta Maravillosa Porque Ya hemos tenido La oportunidad De bueno Recorrer no solamente Venezuela Si no está Aproximadamente En unos 10 países Este año Retomamos Ahorita creo que En junio Vamos a estar En el sur Vamos a Argentina Vamos a Chile Y Uruguay Y continuamos Este año Pues con Con ese proyecto Que ya tiene Un montón de tiempo Y como te digo Yo creo que el tema De la nostalgia Siempre es algo Que te va a tocar Y que de alguna manera Nos une a todos Te voy a conectar Con el capitán Memo Aguirre Que era el que hacía Los temas De las comiquitas Que veíamos nosotros Él tiene también Un show Y está de gira Por todo el mundo No sé si Si estás al tanto De eso Brutal ¿No? No sabía Pero maravilloso Si vale Hace unos conciertazos Le mando un saludo El capitán Yo le tengo Muchísimo cariño Este Si él se la pasa Girando por todas Por toda Suramérica Yo le tengo Mucho cariño Te voy a decir Los conectos Porque de repente Ustedes harían Buena dupla Él hace un Concierto En todos lados Pero entonces Ajá Lo que se vino acá Hablar de juguetes Y empezamos Con He-Man Explícamelo todo Que No sé Hacía Desde lejos Obviamente Y en base a video Me da la sensación Que es como que El factor principal Porque es el que vi Que tiene mayor presencia Sí Es como uno De los motivos O mayores motivos Dentro de las repisas Que tengo Literal Como te digo Fue una de mis De mis colecciones De niños Más Más queridas Creo que Creo que los 80 Fue muy marcado Por el tema De He-Man Los Tonger Cats Pero He-Man Para mí Estuvo como muy ahí Y Pues bueno Fue de esa Fue de esa colección Que mi mamá decidió Regalar en algún momento Y yo Retomé Hace poco Y dije bueno Como te digo Pensé Y dije bueno Voy por un esqueleto Y por un He-Man Y quizás por Por Así se empieza Los tigres Y ya Y los tengo ahí Y tengo como el bueno Y el malo Y ya Y entonces comencé así Y de repente dije Pero están como solitos Ahí en esa repisa Y con el tema Ya ahorita tengo Por ahí unas 40 figuras Es una de las De las De las Colecciones que quisiera Completar Hasta donde pueda Porque obviamente Es un tema de Búsqueda Tiempo Presupuesto No son tantas Son como O sea Lo que pasa es que Por lo que he podido Informarme Hay varias Hubo varias Olas Vamos a decirlo así Sí claro Olas Fueron saliendo Digamos que las primeras Si las tengo todas Pero Fueron saliendo De estas Retro O vintage Como hasta Principios del 90 Entonces La figura Más nueva Que tengo de esas Es como del 86 Cuando la primera Ola fue en el 81 Entonces He ido Como que Poquito a poco Informándome Debo decir Que hoy en día Tengo figuras Que no tuve de niños Y eso me emociona mucho Porque es como que Siempre iba a casa De mis amigos Habían otros amigos Que si tienen esas figuras Yo no los lograba conseguir Porque quizás No eran tan fáciles En aquel momento Y hoy en día Si las tengo Entonces Me da risa Porque esos amigos Que en algún momento Tuvieron figuras Que yo no tuve Hoy en día No tienen ninguna Y me escriben Brother Y yo si Las tengo Y las ves No Pero Y no has entrado Con las nuevas Con las modernas Con las orígenes IBL is now proud Mira déjame Te muestro Yo soy Tu dices Que el grupo Esa de Whatsapp Yo soy horrible Influenciado Mira esta belleza Son Si Hay unas figuras Que son Y ahí vi Que tenías El Randman También El Randman Pero la diferencia Es que estos son Full articulados Puedes cambiarle Los brazos Este Esto es una locura Si Tu sabes que Si me gustan Pero quizás Quiero por lo menos Adelantar un poquito Más esta Lo que pasa es que También he visto Hay una línea Por ejemplo Que sacó Super 7 Si claro No las tengo aquí Pero claro Pero esa línea No salió compleja No tiene tantas figuras Mira la diferencia Claro Son super articulados Esos tigres El tigre vintage Viene piezo Eso no se puede Ni mover Claro Que así lo recordamos Nosotros Pero yo Yo te digo una cosa Yo Yo con esta línea Nueva Caí De frente Y ya yo estaba Con Super 7 Pegadísimo Este De hecho A mí me acusan Juan Carlos Mico Hosen El show Siempre me acusa De mega defensor De Super 7 Pero Pero Yo con esta línea De Origins Es que Es que es imposible Y Yo le recomiendo A todo el mundo Que no se vuelvan locos Y no traten De ser Complieres O sea Que no traten De tener toda la línea Yo particularmente sugiero Y ojo Que eso viniendo de mí Es como que Hipócrita Pero Yo particularmente sugiero Coño Compra la que La que Uno la que tenías Y que te recuerdas O nostalgia O como tú dijiste La que tenía el vecino Que yo nunca pude tener Y sácate la puya Encima Pero no hay por qué tenerlos todos ¿No? Pero en estos días Esto fue una de las Más recientes En estos días Pasé por una tienda Y me encuentro con este señor Y de paso El factor de poder Ir a la tienda Y agarrarla Y comprarla Y llevártela Exacto Tú sabes que Por ejemplo Aquí en Venezuela Es complicado conseguir Esa nueva línea De Origins Pero como yo vivo Actualmente En San Cristóbal Y Cúcuta Me queda A 45 minutos Aproximadamente Ah Baja Colombia Hay muchas Tiendas en Cúcuta Que puedes conseguir Estas piezas Y realmente No son Tan caras Incluso como Comprar las piezas Vintage Porque las piezas Vintage Coño Hay algunas Que no O sea Que tú dices No puede ser Pero esto no costaba Eso obviamente En esa época Pero hoy en día Dependiendo del estado Del cuidado que tengan Un montón de cosas Eso viene A intervenir Y más Cuando son variantes Por ejemplo Variantes venezolanas Ya que estoy Viendo aquí Esto no estaba preparado Pero Por ejemplo Yo tengo este esqueleto Hecho en Venezuela Que solo por referencia Mira la diferencia Con el color Con el gringo ¿No? Claro Totalmente Yo lo mandé a graduar Porque este es mío De mi infancia Este era el que yo tenía Cuando era chiquito Este Ese tipo de piezas Ahí sí ya Ya la vaina se pone loca ¿No? Yo tengo esto Y lo tengo graduado Porque era el mío De mi infancia Que literal me trajo Mi mamá En uno de los viajes Este Pero ya cuando te vas Ese sí es el hoyo negro ¿Eh? O sea Cuando te empiezas A coleccionar Vainas extranjeras O como yo que tengo Que si de Argentina O otros países Ese es el hoyo negro Esa es la perdición Hay unas piezas Que he visto Que he estado tentado A comprarme Por lo menos una Que Sobre todo De Master of the Universe Hay unas piezas Donde Donde la figura Viene Con pruebas De colores O sea Es como que si El brazo viene azul El otro brazo Viene verde El torso viene El prototipo Los prototipos He estado tentado A comprarme Estaban ofreciendo Un Cobra Khan Que viene como todo Como todo lleno de colores Y eso Sí me encantaría Hay uno de Super Saiyan Que son gigantes Que son grandes Como el Como el Jumbo Venezolano Que son inmensos También Que vienen así Prototipos de colores Los tengo Pero están en el otro cuarto Este Advertencia Una probadita Te jodes Exactamente He estado como tentado Pero siempre digo Que Déjame O sea Déjame priorizar Primero Digo Déjame por lo menos Comprar algunas piezas Más De 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 Voy Por Como Por Como Por Las Ramas Vamos a decir así Pero estaba muy intentado hacerlo Ese va a ser el problema Porque cuando completas la línea Entonces Que es la Y ahora A mí me pasó con Giojo Completas la línea Entonces que ya Lo dejo hasta ahí No bueno Que hicieron unas en Argentina Entonces Ahí abres la puerta Del infierno Y yo tengo Giojo de 20 países distintos Y de verdad Yo ni crecí en Argentina Ni crecí en Inglaterra Ni crecí en Brasil Pero es Es como que la única forma De seguir coleccionando O te vas para atrás Que también hago yo Que empiezas a coleccionar Prototipos Y ahí si te metes ya en problemas Pero Exactamente Vi que tienes Los Ultimates De Thundercats Que línea Yo soy como te dije Soy mega Mega supporter De De Super 7 Y a mí me parece que los Ultimates Bueno Los Ultimates son La línea de lujo De 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 todo el catálogo De Super 7 Pero estos específicos De Thundercats Están Espectaculares Cuéntame Cuéntame un pelado De hecho Te vería abriendo El mono en estos días En un video y todo Mira Yo llegué a tener La serie De 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 los vintage Vamos a decirlo así No eran tan bonitos No tengo que ser sinceros No eran así como que Era ¿Cómo se llamaba? El leonado parecía El hijo de 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 Trump Todo naranja Era como Rao Y es de las pocas líneas Que tengo Que son nuevas Porque siempre Como que dije Bueno Yo quiero coleccionar Cosas que tuve Y cosas que de verdad Me gustaban Y no Y por eso quizás No tengo Por ejemplo Nunca me he sentido Tan 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 cercano Con el universo Marvel No soy tan fan Del universo Marvel Actual O sea Obviamente Marvel Tiene muchísimo más historia Y más antigua Pero quizás No No me acerco a eso Entonces No conectaste con eso Entonces cuando empecé a buscar De las De las figuras que yo tuve Y vi esta serie Super 7 El detalle De la pintura De los De las facciones De Del tema De que son articuladas O sea Me pareció tan increíble Que me enamoré De esta De esta Línea Que la comencé A coleccionar Hace Menos de un año Lo que pasa Que son caritos Me ha ido Me ha ido tocando Romper el El coche Voy por dos Voy por uno Y siempre me pasa Que digo No voy a comprar El día uno Voy a ir comprando En la parejita Entonces compro El malo y el bueno El malo y el bueno Pero Me encanta Me parece una serie Increíble Super 7 Me parece Una marca brutal Ahora Por ejemplo Cuando comencé Con el tema Por ejemplo De las tortugas ninjas De las vintage Si quería coleccionar De las nuevas Y la serie Super 7 Quizás No me gusta Tanto Porque se asemeja Muchísimo A la vintage Solo que son Un poquito más grandes Pero tú has visto Los ultimate Pero tú sabes Que serie Me parece Brutal E increíble Yo traje una Para inducirte En ese mundo Malvado La voy a abrir En frente de ti Yo todavía Yo todavía estoy Que me quiero meter Es en el tema De Neka De la película 2 Si No Y son Una locura Por el tema Un molde Y todo De las originales Y ya están Y ya están con todo O sea Tenían todos los moldes Porque están Ya se está Ojo que yo nunca Coleccioné tortugas ninjas Cuando era chiquito De hecho Yo tenía un vecino Que si las coleccionaba Y como yo estaba Pegadísimo con Star Wars Y ya yo No era mi cosa Pero Verlas así en la tienda Y poderlas agarrar Llevámelas conmigo De verdad Que es una tentación horrible Yo sé que estoy abriendo El camino al infierno Agarrando esto Pero Bueno Pero Ya estás ahí De una rea más Para el tigre No es como que Sí Lo bueno es que Playmate Ha hecho Varias reediciones De hecho Después De las mismas vintage Que me gusta eso Que se ha mantenido Como el Como la imagen Que no somos O sea Se parecen mucho Al tema de las originales De hecho Algunas de esas figuras Que tengo yo ahí De las tortugas ninjas Son una edición Del 2012 Que sacó Playmate Y me encantaron Y bueno Las conseguí Porque de verdad Son medio complicadas Hay algunas otras piezas Que todavía estoy buscando Pero Esas de Super 7 Me parecen una O sea Me parecen muy bonitas De hecho Son como un homenaje A estas de Playmate Sí, claro Pero Las de Nika Del secreto de luz O sea Ya viste el Shredder Ya viste El Destructor Lo viste Ya Toca y raza Para mí son De las figuras Brutales Que yo he podido ver O sea Que digo No, no puede ser Esta baile Son increíbles Pero Pero sí O sea Yo creo que Cada marca Ah Y te hablaba De X-Man De Master of the Universe De Super 7 Hay unas figuras Que sacaron Que vienen con las cajas Como en letras japonesas Un chamo Que No, no, no O sea Esa en algún momento Quiero ir por ellas también Si me gustaría Por lo menos Aquí a Leto y a X-Man Esas son las retro De hecho En Japón De japonesas De Super 7 Nada más están Es que a Leto y X-Man Ok Que hicieron esas dos versiones En cajas Y también hicieron las versiones De México Los Samos del universo Super Saiyan Para mí es una mega compañía Pero ajá También tienes Massinger Z Y vi que tienes Solo Choco King Y yo decía Esta sí que no la entendí Porque De par Mentira Porque los años Mal chiste Pero Los años no pegan Pero en teoría Cuando yo estaba viendo esto En Venezuela en televisión Tú estabas en Venevisión Con 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 la serie No, mentira Porque son años distintos ¿No? O bueno De hecho Massinger es de los 70 ¿No? Mediados de los 70 Original sí Pero Festival de Robots Este Sí Es mucho más viejo Que cuando tú estabas En televisión Pero fue Una Un cómic Que a mí me Me marcó mucho El tema de Massinger Z Yo llegué a tener El Massinger Z Ese grande Que era de plástico Que tenía los Los Que tenía como Los proyectiles aquí pegados Es increíble Y yo era muy fan Llegué a tener Piñatas de Massinger Z Cuando niño Y me encantaba Era una Era una Un cómic Que me gustaba muchísimo Ese chiquitico Que está ahí Sobrevivió al incendio Estaba en su caja De hecho En su caja Que era un plástico Ese me lo habían traído De Japón La caja Lo protegió Y está Hoy en día Así Este El que está A la izquierda De sus pantallas Es uno De marca Bandai Bandai me parece Una marca brutal También Brutal Hace cosas increíbles Y esta figura Es metalizada Es articulada Es increíble Esa figura Y el que está Al lado El Grandais El que está Al lado Que está Como al fondo Fue un regalo Que me hicieron En una reciente Gira aquí En España Un amigo De mi infancia Una locura Esto Porque siempre El tema Del coleccionismo De alguna manera Te llega A conectar Con personas Que de alguna manera Formaron parte De tu vida Pero quizás En ese momento Nos compartían eso Y esta persona Que fue una persona Que estudió conmigo En primaria Resulta ser Que hoy en día Tiene una tienda De coleccionismo En Barcelona Y yo ¿Cómo se llama la tienda? Vamos a darle un shout out Porque nosotros Nos vemos mucha gente En España Ricky Déjame buscar rapidito Aquí Sí, sí, sí Sí Pero increíble Increíble De verdad que yo Déjame buscar aquí Ricky Ya te voy a decir Mientras que me llega La señora Que está al internet Medio lento Y él Me dijo Mira que bueno Que estás aquí En Barcelona Nos comunicamos Por ahí Por Por Instagram Y yo le di like Me acuerdo Como a varias cositas De él De su De su De los De los artículos Que tenía Y le di like A este Grandizer Y él Me dijo Bueno ¿Qué hotel estás? Para ir a saludarte Y llegó al hotel Y llegó con una bolsa Y llegó con este Grandizer Ah mira que cool Me regaló este Grandizer Me lo traje Fue toda una odisea Poder traerme Por el tamaño En su caja Y todo La caja está guardada Bueno pues Yo tengo un cuarto Con cajas Porque esa es la otra Tienes que empezar a guardar No sabes En qué momento Tengas que de pronto Trasladarlos Moverlos Pero bueno Fue un regalo Que me hicieron ahí En España Y es de esas otras cosas Que uno No solamente conecta Con gente Sino que Que puedes ya Después compartir Y emocionarte Al hablar de figuras O de qué sé yo Experiencias Relacionadas con Con esta figura No y qué cool Porque cada figura Tiene su historia Tiene una memoria Si agregas una memoria A cada figura Ya no es solamente Un museo De Es un museo De recuerdos Y qué mejor Experiencia que esa De paso Recuerdos bonitos Porque inclusive Con el sobreviviente Del incendio A pesar de lo horrible Que debe ser Esa experiencia Este El hecho De que lo veas De esa forma Que mira Este sobrevivió Al incendio Tiene una connotación Positiva Entonces Digo yo Hay varias figuras Que sobrevivieron Al incendio Me hace gracia Porque Por ejemplo Yo tengo En la zona Donde están La figura De terror Hay un Un Edu hermanos De tijera Irónicamente Edu hermanos De tijera Muere En un incendio Porque se incendia La casa Al final El castillo En donde vive Y Este Edu hermanos De tijera Por el incendio Se le derritieron Un poco Las tijeras Esto es maravilloso Porque es como que Este brother Sobrevivió Al incendio Muy parecidamente A como pudo haber sido La película Y este Está detrás Al lado del cuervo Y este cuervo También sobrevivió Al incendio A mí me tocó Limpiarlo De hollín Porque estaban Todos llenos De hollín Y fue O sea Fue una locura Pero después En frío Yo digo como que Bueno Estos personajes Vivieron en la vida real Lo que les pasó Otra cosa Ahorita que está pasando Por las figuras de terror Yo tenía un chuki 1-1 Tamaño real Que me lo habían hecho Custom Se quemó Como pasó también En la película Fue muy loco Pero es que Ese si no tenía Dos opciones Ese no había Termino medio Porque un chuki Medio quemado Es más feo Que un choque normal ¿No? Esa vaina es horrible Yo lo tenía En mi mesa Como cerca De mi mesa de noche Que fue casi Donde se inició El incendio Y bueno Quedó achicharrado Cuando le conté A la persona Que me había pasado Lo que me había pasado Bueno Él entró En shock Como si se le hubiese Muerto un hijo Porque obviamente Fue un regalo Que él me hizo Hace unos años Y bueno Cuando volví a Bogotá Porque esta persona Vive en Bogotá Él se llama Raymond Julien Su Instagram Es X Simon Ahorita yo Se los pongo Para que Para que lo Tengan ahí Él hace figuras Custom ¿Cómo se llama? Vamos a darle Su shout out A mí Yo apoyo Los customizers ¿Cómo se llama? Deletréamelo X Ajá Ay de dolor A-I-Y ¿Cómo? Y Y O sea A-I O sea A-Y A-Y Ajá M-O-N-D 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 Ajá Rosa Él es un venezolano Que está En Bogotá Él también es coleccionista Pero aparte Hace figuras Custom Entonces cuando yo Hace poco El año pasado Estuve en Bogotá Ya había pasado Lo del acontecimiento Del incendio Él me dice Bueno En vista de Que se te quemó Chucky Yo Te voy a hacer Un regalo Nuevo Y me hizo Este gizmo Que es Igual Un Un personaje Custom Que me lo hizo Medir Pero no lo tiene cerca El agua ¿No? Y asegúrate Que no dale comida En la noche Ni nada Ni de vaina Me encanta Porque Porque es tamaño real Ese gizmo Es custom Sí Esto los hace Él Wow Yo pensé Que era Wow Eso se ve Precioso Eso no tiene nada Que envidiarle A una cosa Hecha por una fábrica O algo así Tal cual Déjame y te pongo Ya va Déjame y te pongo En pantalla grande Espérate Muéstramelo bien Está precioso Ahí en las manos De los dientecitos De los ojos Los ojos Los puedes mover Incluso Mira la vaina Los brazos Lo puedes sentar Lo puedes Lo puedes dejar parado En pie De verdad Que es tremenda figura Y él hace Figuras brutales Custom La última vez Que yo estuve en Bogotá Estuvimos en una En una Aquí está el nombre de él Exactamente Estuvimos En una Un festival Que se hizo allá De De cómics Y de figuras Él me llevó Y recuerdo Que nos fuimos Con Con el gizmo Él Esa noche Le encargaron Como 20 gizmos Claro Está precioso Este era Cosas increíbles Era súper recomendado Y así Ni siquiera Por curiosidad No le has echado Ni siquiera Una botica de agua ¿Qué pasa? Pues feo No arriesgarme La pinga ¿No? Creo que se me Que le caiga agua Mira Ahora me Cobra Kai Y karate Esto es neca ¿No? Esto es neca Eso es neca Obviamente acaba de salir El tema de De la serie esta Que se llama Cobra Kai Que me encanta Que la vi Como hasta la Quinta temporada No la he terminado de ver Pero Pues nosotros crecimos Viendo Karate Kid La original Y Todo el tema De lo que significó Aparte que yo hice karate Por muchos años Porque mi papá Era mi sensei De hecho Y Y para mi karate kid Fue como una saga Eh Que me marcó mucho Sobre todo porque Pues yo me identificaba Con lo que hacían Y entendía un poco El tema de largote Y de Y de Palabras que quizás usaban Que yo decía Eso lo hacemos en el dojo Eso Eso lo aplicábamos Todo esto Y yo tenía como mi Miyagi en casa Que era mi papá Entonces Para mi Tagas como Como karate kid Me marcaron mucho No quise comprar La saga nueva De Cobra Kai Porque me identifico mucho más Con la original Obviamente Claro Y el tema de Miyagi Pues yo creo que todos De alguna manera Tuvimos una especie De Miyagi En nuestra vida Que nos enseñó algo Puedo haber sido un maestro Puedo haber sido nuestro papá Un abuelo Que se yo Apulilo carro Y fíjate que por ejemplo En la saga de los 80 Se repite mucho esta figura Porque por ejemplo Esta Splinter Que era como el Miyagi Y las tortugas ninja Y así sucesivamente Muchas de esas sagas Entonces Para mi Esa Esa Esta línea de NECA De Karasquita Está bellísima Me falta John Chris Que no he podido conseguirlo Porque la pieza Es medio complicada Pero voy por ella Como para cerrar Un poco NECA es un fastidio Porque Tienen un problema De distribución Grandísimo Y tú vas a una tienda Y ahí Sobre todo Tú nombraste las tortugas Y yo por dentro Yo Mira Good luck Porque Tú vas a la tienda Y mandan A un Walmart Este Que es una tienda Con miles de anaqueles Mandan dos o tres cajas Para toda la tienda Entonces Eso Si no la agarraste El día que las pusieron En el shelf La tienes que comprar En Ebay Por el doble Entonces Eso Eso también Ha atacado mucho La línea Porque hay mucha gente Que se fastidia Ya con ese tema Y de paso Son caras O sea No son nada Económicas Si las consigue Son caras Olvidas Si tienes que pagar el doble O sea NECA tiene un problemón En ese sentido Pero al mismo tiempo Son obras de arte Son obras de arte Eso ya no son juguetes Y me parecen increíbles De hecho Hablando de las tortugas ninjas Tengo unos amigos En Perú En Lima Que también son coleccionistas Y de hecho Tienen dos museos allá Ellos tienen un canal de YouTube Que se llama Ninja House Y también los pueden seguir En Instagram Con ellos también Me ha asesorado mucho A la hora de comprar Algunas figuras O de irme por alguna línea Ellos sí son súper entregados Con el tema De las tortugas ninjas Al punto que tienen No sé Todas las series Todas las sagas Todas las marcas Impresionante Me pareció En estos días Que vi un unboxing De las figuras Que son gigantes De las tortugas ninjas Increíbles O sea Son una locura Bellísima Y de hecho Ahorita voy a Perú Por temas de trabajo De una gira Que vamos a tener Y voy a tener la oportunidad De conocerlos Conversar con ellos Y compartir Y ojalá Los papás Estén ustedes en contacto Para que Sí, vale Claro, claro Yo tengo esa misión De conectar O sea Ya lo hemos hecho Con Argentina Con España En México Por supuesto Yo tengo esa misión De que si todos Hablamos español Y andamos de lo mismo Indiferentemente de donde seamos Vamos a tratar de conectarnos Y yo he tratado De hacer esto acá Yo he invitado gente De todo el mundo No es solamente venezolano Encantado Encantado de conectarlo Ajá Pero entonces Yo que también Me la paso viajando O que trabajo Trabajamos A pesar de que Tú estás en el escenario Y yo estoy detrás Este Yo particularmente Tengo una tendencia De que trato Dentro de lo posible De Si no es un día Una gran parte De un día En estos viajes De salir de casa De hecho Lo he estado grabando Y ahora lo estoy Lo estoy colocando Como se llama Geek Hunt Acá en este canal Este Tú haces eso también O sea De repente aprovechar Que estás en otro país Y sales a cazar O no Trato de hacerlo Eh De Pero He aprendido a controlarme Un poco Vamos a decirlo así Porque He conseguido Muchas buenas ofertas En eBay Que todavía No las Superan Algunas cosas En vivo Que consigo Vamos a decirlo así Entonces Gracias a Dios He aprendido Como a controlarme Un poco Porque si no Terminaría gastando Como mucha más plata Te vuelves loco Entonces al final Al final digo como que Puedo hasta Comprarme otra pieza Si la pido por eBay O sea Puedo comprarme dos En vez de O sea Empiezo como a pensar En ese tema De tener más Pero no irme Como de bruces Que Que te pasa quizás Mucho Al principio Que ves cualquier Cosiche La quiesa Hay como que cosas Que Que He aprendido a hacer Ahorita en Perú De hecho Los muchachos me dijeron Que me iban a hacer Una especie de tour Me dijeron Te vamos a volver loco Graba eso Graba eso Lo voy a grabar Porque me encanta Yo trato de hacerlo Con las historias Y en los sitios Donde voy Aquí en Venezuela Es poco Lo que he visto El tema De tiendas En coleccionismo Pero muchas Muchas de ellas Por lo menos Aquí en San Cristóbal Donde estoy Son artesanales O sea Yo he llegado A encontrar figuras Que si de más Sin hierro De Afrodita Mucho Dragon Ball Creo que el tema De Dragon Ball Y Naruto Está muy de moda Ahorita con los chamos Y he encontrado Como muchas piezas Pero muchas piezas Son artesanales Que quizás No he encontrado Algunas Que me guste Como para Como para comprarla Pero si trato Como de registrar Como para que la gente Que le guste también Y estén como En la misma vuelta Sepan donde conseguir Esas cosas Ahora Pero no solamente Bueno Vi que tienes Un Batman Y Robin Me mandaste este video No sé si hay Un cuento especial Con ellos Si Hay una tienda Aquí Y tú debes Debes conocerla En Valencia Hay un centro comercial Que se llama El Camoruco Yo la perdía Cada vez que iba Para esa tienda Que está Que es una tienda Donde venden Un montón De juguetes antiguos Barajitas Muchísimas cosas El gatito azul No Bueno No recuerdo Si se llama El gatito azul Sé que es en el No es el Camoroco Es El multicentro Multicentro Ah si Multicentro El viñedo Si si Yo no lo conozco Porque esa tienda Está Después de que yo me fui Fue que se montó Esa tienda Pero antes Ese punto lo hizo Mi gran amigo Sergio Velázquez Que ha estado En este show Varias veces Este Y él tenía su tienda Ahí desde toda la vida Y creo que Según entiendo Alguien agarró No conozco el nombre Alguien agarró el punto Y siguió haciéndolo Y tiene una tienda Llena de juguetes De colección ahí Si El tema es que actualmente Con esa tienda Es O sea Es igual de complicado Que sacarse el pasaporte Tú vas Y siempre está cerrada Dicen que llamas un número Y el número no te contás Esto es horrible Ah no He dejado de ir Pero ahí había una tienda Donde yo Debo decir que Este Batman y Robin Los compré ahí Me acuerdo que fue como Porque estos Batman y Robin Son del año 2006 Estos también sobrevivieron Al incendio La caja se quemó Pero los muñecos Quedaron intactos Esos O sea Esos Batman y Robin Estaban en su caja Menos mal Y me encantaban Porque se asemejan mucho A los Como a los originales De la serie de los 60 Que es otra Que epa Que es otra línea Que acaba de sacar Creo que si no me equivoco Fue NECA Que son figuras Un poco más pequeñas Que son las retro Que son bellísimas también Pero todavía no la voy a Hay varias cosas de Batman ahorita Y usualmente McFarlane Es el que está haciendo desastres Está haciendo Batman Está imprimiendo Batman Como si fuese Dinero monopolio Me parece que fue McFarlane Entonces Que son unas Bellísimas Que son retro Pero son pequeñas Pero que son como Poco menos de 7 pulgadas Y son bellísimas Y estas me gustaron En ese momento Este es como lo único De superhéroes que tengo Porque me pareció Una pieza muy bonita En el momento Que la compré Y las tengo todavía ahí Como que Formando parte Del Del display Como tal Pero también No solamente Coleccionas figuras Sino vi que tienes Calaveras Y tienes zapatos Coleccionas zapatos O sea Tú eres coleccionista Hardcore Por lo que veo ¿No? Todo un tema Poder distribuir El presupuesto Para decir ¿Qué voy a comprar ahorita? Era acumulador Sí Un poco Pero como te digo He ido como limpiando Porque antes era peor Hermano O sea Antes tenía Una pieza de una cosa De una pieza de otra Era como muy desastroso O sea No había orden A la hora de querer Comprar algo O coleccionar Algo Ahorita Siento que he limpiado Mucho eso Pero Hay Hay cosas Que todavía no he logrado Que estoy trabajando en ella Por ejemplo ¿Qué otras cosas colecciono? Zapatos colecciono Colecciono Barajitas De básquet De los noventa Tengo ahí Tengo ahí Un montón de barajitas Sobre todo Hay una marca Que me gustaba mucho Que se llamaba Uperdeck Sí, claro Colecciono Viniles Discos Vamos a decirlo Si déjame sacarte Algo que tenga aquí Por ejemplo Y te pongo en grande Para que me muestres A ver Ahí te pongo Tengo este Este disco De los Beatles Ah, qué cool Que está en su plástico Qué cool Otra cosita Tengo por aquí Siempre me gustaban mucho Los Beatles Tengo este también Que está en su plástico Me acuerdo que Una anécdota Yo compré Tres discos Que estaban en su plástico Y una vez Una muchacha Cuando yo todavía Vivía en Puerto Cabello Vivía en mi apartamento La muchacha Pues fue Yo tenía Mi tocadiscos ahí Y ella agarró Uno de los discos Y yo Escucho que lo pone Y ella viene Y me dice ¿Por qué no lo habías puesto? ¿Por qué no lo habías sacado? Ella decidió romper el plástico Coño Lo sacó Y lo puso Ya no volvió Al apartamento Pero es que Pero es que en el fondo También Mira, es como mi papá Mi papá que tiene Toda la vida presencial Que él sabe Que no es ningún secreto Que yo compro Y que él todavía no entiende Porque yo no saco Las vainas de las cajas Exacto Hay cosas que si las saco Dependiendo Del estado de la caja Si la caja está Demasiado esperolada Claro No hay necesidad Bueno La regla del adicto La regla del adicto Es comprar dos, ¿no? Uno para que lo mantengas En la caja Y el otro para que lo saques Exactamente Ese ya es otro nivel Que yo sé que tú lo tienes No he llegado todavía No quiere decir que no No, no tanto No tanto Yo estoy ahí aguantado Ahí está casualmente Las barajitas Y la sección de deportes también O sea En la variedad está el sabor, ¿no? Aquí hay toda vaina Hay un poquito de todo Como te digo No tengo tanto, tanto Pero sí tengo algunas piezas Que coño Que me gustan un montón Por ejemplo Ese Kobe Bryant Que está ahí No lo he sacado de la caja Porque a raíz del fallecimiento De Kobe Bryant Muchos de esos Muchas de esas piezas Cobraron un valor inmenso Y esa fue una de las que Estuve en una disyuntiva De Pero no lo saco No lo voy a sacar Y mi esposa me decía Pero si lo compraste Sácalo Disfrútalo Y yo es que No Y ese no lo saqué Entonces hay algunas cosas Como que sí saco Y otras que no Por ejemplo Todas aquellas cajas O blister Que se vayan a dañar Por sacar la figura Pues no la saco Trato de no hacerlo Y las que En este caso Me encantan Los empaques de Super 7 Tú puedes sacarlo No se daña la figura No se daña el empaque Maravilloso Ojalá muchas de esas figuras Trajeran ese tipo de empaque Sí, a mí me encantó eso Que ellos lo hicieron Dos líneas nada más Que están haciéndolo así De que Puedes abrirlo Sin estar con la vaina Sacrosanto Como en Star Wars De que si lo abres Ya la cosa se evalúa A menos de la mitad De la mitad Este El que puedas Disfrutar la pieza Y volverla a meter en la caja Sin que pierda valor Es un 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 Yo Yo no soy tan fan De Star Wars Pero hay una sola pieza Que tengo de Star Wars Que me la regalaron Casualmente En estos días Un pana Que es un dispensador De pez Ajá Y lo tengo en su caja Por ejemplo Este Este lo tengo así Y es como De las únicas piezas Que tengo De Star Wars Que me pareció Súper interesante Y bueno Aquí la tengo por ejemplo En su caja De esas cosas Que estábamos hablando Porque bueno No quiero dañar el blister Y lo tengo ahí Pues guarda ahí No Y bueno Y si lo llegas a abrir En un momento Te recomiendo No te comas Los caramelos No Ese Este De hecho Estaba viendo ayer Año 2013 Sí, sí Entonces no creo Un chicle del 2013 Eso ya no aguanta A la pregunta Que no puede faltar ¿Qué pieza te falta? Coño Y ahí los fanclubs Que anoten Que siguen haciendo la tarea ¿No? Más fácil decir Cuáles tengo Que las que me faltan Este No, pero tiene que haber Una pieza así Que todavía no La has podido Dar en el clavo Que todavía no consigues Tiene que haber Por lo menos Un par ahí Que Figuras que quiero Que tengo como en la cola Me encantaría Un Ultraman También de la De la De la De la Bandai Que he visto Que son bellísimos Precioso Sí Que también es otro De esas Eh Como series O sagas De esa época De los 80 Que me marcó muchísimo No he podido conseguir Esa figura Eh Que me gusta un montón Quiero comenzar Con La saga de Rocky Que también es Pues La NECA Es bellísima Me encanta Me parece brutal De hecho Ya yo oíde En mi cabeza y todo Y hablé con el pana este Que hace figuras Eh Y hace Trabajos custom Porque yo quisiera Un 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 cuadrilátero Para poder poner Las figuras Pero hay Un cuadrilátero No No Sí Los de lucha libre Hay unos de lucha libre Que tienen la misma escala Y todo Fíjate Tú sí los habías Sí he visto los de lucha libre Pero Sí No los saco Porque Haría un desastre Para bajarlo Pero Hay unos de lucha libre Que es la misma escala De NECA Y le funciona perfecto O sea Es el ring perfecto Ante ese dato Porque sí me gusta Por ejemplo Ellos NECA tiene Desde la película 1 Hasta creo que es la 5 Pero A mí la A mí la La 4 Que es donde pelea Con el ruso Dolph Lundgren Esa es de las De las más Increíbles Me gustaría comenzar Con esa Por lo menos con esa De la 4 Donde todavía está Apolo Que es donde Precisamente Apolo muere Y me encantaría Pero de la serie NECA Que me parece brutal Esa es una de las Películas favoritas De mi papá Yo vi El set de Apolo Y Apolo Tenía dos versiones Estaba el Apolo Con la bandera americana Y con el traje Con el que sale Al principio Y estaba un set Como el set De pelea Como para ponerlos A enfrentar Y después vi Adolf Lundgren La versión rusa Y casi Casi muerdo Pero después dije No, esto no me gusta a mí Esto le gusta a mi papá Y no, me está comprando Esta vela Porque le gusta a mi papá Y eso Ya no hay excusa ahí Tal cual Sí, esa serie me gustaría Que es como una de las sagas Porque yo por ejemplo Aquí tengo De películas Y comiquitas Como se decía en el argot Cuando estábamos chamo Que al ver Me van a formar Parte de mi infancia Está Himán O los Másteres del Universo Está los Thundercats Están las Tortugas Ninjas Está Karate Kid Está Volver al Futuro Que me encanta Ahí vi Que tienes Volver al Futuro Y de NECA también NECA Pero por ejemplo Pues ese DeLorean Está precioso Te cuento la historia De ese DeLorean Yo estaba como loco Porque yo agarré Y compré Las figuras Del Doc Y de Y de Martin Y entonces yo decía Como que Debe haber Algún DeLorean Que se acerque Al tema De la escala Para que no se vea Tan desigual Y entonces Empecé a buscar Y me asesoré Con los fanes De Ninja House Y ellos Me dijeron Como que mira El DeLorean Más bonito Que incluso Tiene mejores cosas Pero que no es De una marca Tan reconocida Es de una marca Que se llama Diamond Y me fui Por ese O sea Gracias a Dios Porque hay Como muchas otras marcas Que hicieron Hay uno Hay uno De hecho Un pelo más grande Que iría más acorde En escala A tus figuras Pero vale como Mil dólares Fíjate que El más caro Que llegué a ver Es de No me acuerdo La marca Pero el DeLorean Levita por imanes Pero es más pequeño Que incluso este Entonces Me terminé yendo Por ese Que dije Bueno Este se acerca Bastante Ese está perfecto Ese está perfecto Me encantó Me parece que es bellísimo Tengo Robocop Que también Fue como Esas sagas De mi infancia Que las vi Yo estoy enamorado O sea Para mí Esa es una De las piezas favoritas La figura Del EDM Del ED209 Uy no O sea Los detalles Que tiene esa pieza Son Pero increíbles Robocop Es muy cool también Estos ambos son meca Y Terminator Que tengo ahí Por lo menos Las figuras como Más importantes Quisiera conseguir Hablando de las figuras Que no tengo La moto De John Connor Que es como Medio complicadita De conseguir Buena suerte Sí Exactamente De hecho La figura Trae Como que Para agarrarse De la moto Pero no he podido Conseguirla todavía Y es una de las figuras Como que quisiera Por ahí encontrar Ahora Te me adelantaste ahí Porque hiciste una de las preguntas De ya de Ya de salida Que tenía Y es que ¿Cuál es tu figura favorita? Ahorita Dijiste Hiciste alusión A la de Robocop Pero ¿Cuál de todas? De todas Y de hecho es irónico Porque yo no me sabía En el cuento Del incendio Pero para los que Entrevistamos a coleccionistas O hacemos esto Por hobby Hay una preguntita Que a mí nunca Me gusta mucho hacer Que es que Típica ¿No? En el caso En mi caso Por ejemplo Que siempre te dicen A la hora de un incendio ¿Qué agarras Y con qué sales corriendo? ¿Tú hiciste algo así? ¿Cómo te fue? O sea Son dos preguntas ¿Cuál es la favorita? Y a la hora de un incendio ¿Cuál agarras y sales corriendo? Lamentablemente En tu caso Va a ser verdad Sí Lamentablemente No me dio chance De agarrar nada De hecho Me tocó volverme Porque mis gatos En medio del incendio Se asustaron tanto Que Que Tocó ir a buscarlos De hecho No me devolví yo Mi esposa fue la que Se envalentonó a Aurora Y se metió en medio del humo Y sacó a uno de los gatos Que todavía quedaba No me dio chance de nada Porque de verdad No sabes la velocidad Que tiene el fuego Es una vaina brutal Sí Y no es solamente el fuego Sino el tema del humo Que te puedes jugar Y que no te deja ver nada Entonces no me dio chance Pero Si Si ocurriera un terremoto Vamos a cambiar El contexto Que yo quizás Agarre una pieza Es complicado Ese ED-209 Me parece una pieza brutal Voy a hacer como Un top 5 Vamos a decirlo así Es complicado O sea Te llevas una cajita Te llevas una cajita No una sola pieza La caja y los gatos El DeLorean El DeLorean Me parece increíble Me parece que De la línea De De los Super 7 De los Thundercats Creo que me voy con Moonra Brother Que nivel de detalles Tiene esa pieza Y es grandísima Sobre todo ese Porque está el viejo Está el viejo Que también es precioso Que fue el primero que salió Pero el Moonra Ya transformado De paso es una señora figura Esa figura es preciosa Yo la tuve No la conservo en mi colección Pero yo la tengo La tuve en mis manos Y Cualquiera se le cae la baba Bellísima Creo que Mira me iría también Con un Freddy Que me sobrevivió Al Al incendio Que es un Freddy Gigante Vamos a ver si se llega A ver allá arriba Que es uno que está Allá arriba Puedo hacer zoom Pero que ganas De ponerme inventada Si Yo no sé si sale Salen De repente salen Los videos que me enviaste De horror Sale por ahí Como detrás Ese Freddy También sobrevivió Al incendio Irónicamente Como en la película Que risa Que pusiste el globo De it pegadito Del chef de arriba Más macabro Y me mato Y antes tenía A la monja Yo la tengo Como en un Como Ahí está Freddy La figura de la monja Está como con un sujetador Atrás Que es movible Antes la tenía Como salida Incluso del display Como que iba Como que estaba Levitando Pero en algún momento Algo pasó No sé qué pasó Que se me cayó la figura Y me dio culillo Volverla a poner así Y entonces Me dejé de inventos Y dije Vamos a darla Dentro de la repisa Caminó Y la monja caminando El problema de estas figuras Es que estas figuras Se mueven Y ya uno empieza Como que Verga ¿Qué es esto? Y Me ha Sobre todo Jason se me ha caído Como dos o tres veces Y el tema No es que se caiga El tema es Lo que se llevan con ellos Que por lo general Es otra pieza Y otra pieza Es complicado Yo creo que Esas cuatro piezas Serían como las que me llevaría A mano Por Por si te tienes que ir Un viaje con buena onda Ya no digamos Pongamos vainas horribles Que si terremotos O vainas Mira Entonces Para cerrar Entonces Ya bueno Nos contaste algo No sé si lo habías dicho Publicamente o no Pero nos contaste Cómo fuiste detrás de cámara Mientras Todos asumíamos Que tú estabas En un escenario Pero resulta que no Tú también tuviste Tu infancia normal Comprando imán Recibiendo Y de paso Que te regalaban Las fans en otro país O sea Que suertudo eres Empiezas a desalojar Desojar margaritas Pasas a los 90 Haces tu carrera De músico Pero entonces ¿Qué pasa? Hay algo nuevo Que traes Quería hablar un poquito De eso en cámara Vienes con un show Tienes una gira Te agarré de vaina Porque ya estabas a punto De hacer maletas Cuéntame la gira ¿Qué traes en mano? Mira Arrancamos De hecho A finales del 2022 En Europa Estuvimos en España Estuvimos haciendo Cinco fechas en España Y ahorita Vamos a comenzar Con la gira en Latinoamérica Arrancamos en Quito Vamos a pasar primero Por Guayaquil El 10 de marzo El 11 de marzo Vamos a estar en Quito Perdón Quito Ecuador también Luego nos vamos a Bogotá En Bogotá Vamos a estar el 17 de marzo Y el 18 en Barranquilla Y posteriormente Vamos a estar en Perú Vamos a estar en Lima El 23 de marzo Y el 24 Vamos a estar en otra ciudad Que se llama Trujillo Así que pendientes Los latinoamericanos Que se encuentren En estos países Para que nos acompañen Porque también es una gira Que está llena de mucha nostalgia Así como pues Casi que todo lo que yo hago Yo no sabía Que se habían reencontrado Y todo eso O sea Están todos De ahí sí De pana Hablemos de Tortugas Ninjas Y te doy Toda la historia Super 7 y todo Pero en este caso Sí no sé mucho Que se reencontraron ¿Cómo es? Cuéntame un poquito Porque de repente Hay alguien que nos ve Que no sabe Igual que yo Bueno Salserín Haciendo un mini resumen Ahí comenzamos En el año Bueno Salserín comenzó En el año 94 Pasaron varios integrantes Por ahí De ahí salieron Los hermanos primeras En la segunda camada Estuvimos René y René Y los que están ahorita Dentro del reencuentro Que son José Félix Leonardo Y Toñito Que era el bebé salchero A lo largo de los años En el 2014 2015 Llegamos a hacer Un primer intento Con un reencuentro Después en el 2016 Sucedió otra vez En un par de países Y no nos habíamos podido Organizar por cuestión De agendas Por cuestión de prioridades Y bueno Un montón de De cosas que habían detrás Y ahorita nos organizamos Hay uno solo De los muchachos Que es René No va a estar Porque tiene otros Compromisos laborales Y personales Y en este caso José Félix y Leonardo El bebé salchero Y este servidor Vamos a hacer Que ya no es tan bebé ¿No? Exacto Bueno Se quedó con el tamaño Es como del tamaño De Munra Sí, se ve Exacto El Munra viejo El Munra transformado Exacto Entonces Estamos Muy contentos Porque Por fin Vamos a darle Un poquito más De empuje Y un poquito más De camino A todo lo que es Este proyecto Del reencuentro Que tenía muchos años Cocinándose Y finalmente Ya estamos Como que un poquito Más organizados Con todo el tema Entonces Después de estos países Tenemos pensado Viajar también A Estados Unidos Hacer una gira En Estados Unidos Así que por eso Avísame Avísame Ya Y me haces el tour También por favor Para perder la cabeza Y bueno Muy pendientes Con lo de la fecha Porque aparte De este proyecto También está el proyecto De cuando los 90 atacan Como te comentaba En junio Vamos a estar En el sur Vamos a estar Haciendo Chile Argentina Y probablemente Uruguay Entonces bueno Súper Súper pendientes Porque vienen Vienen como varias fechas Para poder compartir En Latinoamérica Ya Y como te decía Bueno Yo agarré esa foto Online Este Porque me pareció Muy cómico Lo del sombrero Pero esto no es actual Pues Solo un disclaimer De que esa No es una publicidad actual Pero entonces Esta Ajá Aparte Como del show Todo este tema retro Porque por ejemplo La tarima Se adorna Con un montón De juguetes retro Mi socio En serio Somos dos Quienes De alguna manera Llamamos la fiesta adelante Mi socio Se llama Marco77 Que es un DJ Que fue el creador De la fiesta Tiene por ejemplo Un bebé Sinclair Me imagino Que es tamaño Creo que es 1-1 Y lo pone En la tarima Así como Por ejemplo Un montón de figuras También que tenemos Trolls No sé si recuerdas La maletica esta Que usaban las niñas Que se llamaba Pavita Sí, claro Sí, sí, sí Un montón de cosas Que están Que hacen O forman parte De la decoración De la fiesta Incluso Nosotros colocamos Cónsolas De los 90 Como Super Nintendo O Sega Para que la gente Esté Pues en las pantallas Jugando Mientras está en la fiesta O sea Es una fiesta Que se Que se evoca totalmente El tema de los 90 Y está No solamente en tarima Llevada Al tema Sino que también Por ejemplo Los visuales Vas a ver Comerciales Películas Series Comiquitas De todo lo que sucedió En los 90 Y es como una especie De verdad De cápsula de tiempo Que cool Que cool Yo fui a una convención En Atlanta Donde un tipo Brillantemente Hizo un montón de plata Porque cobraba como 50 dólares Por 20 minutos Pero el tipo Recreó Tú sabes que en las convenciones Esas todo el mundo Pone un stand Y pone sus cosas O pone juguetes Él tenía como un backing Y él recreó un cuarto Con todos los elementos Que habían En nuestra infancia Con un televisor Viejo de paso Y un Nintendo Con Mario 3 50 dólares Tú te sentabas En el sofá Como si estuvieses En el cuarto A jugar 20 minutos Me pareció Alucinante Definitivamente La nostalgia Paga Sí Totalmente Tremendo negocio Yo vivo de él Y me desbanco Por él Que es lo pego Qué bueno Qué bueno Coño René Qué bueno Qué bueno René Volver a conectar contigo De pana Avísame cuando estés acá Qué cool De verdad No sé si te habían hecho Estas preguntas O no No sé si habías mostrado Todo esto o no Pero si no Qué bueno Qué bueno Yo agarré Y por fin Ponete un muñeco De gimán en cámara En la mano Totalmente De verdad Gracias Guille Por conversar Conmigo El día de hoy Son pocas Las personas Un poco El entorno Que realmente Conocen Esta faceta De mí Pero es algo Que me llena Muchísimo Que me llena Como de Me oxigena Vamos a decirlo así Que yo creo De los recuerdos Y la nostalgia Y todo esto A uno Lo llena Como de De eso De cosas bonitas Y todo eso Está ligado Quizás a esas piezas Que para muchos Pueden ser Plásticos Como bien lo dice En este caso Tu Tu podcast Pero Lo que De alguna manera Significan Para cada coleccionista Es un Sentimiento único Entonces De verdad Muchísimas gracias Conversar contigo Ha sido increíble Poder compartir Todas estas cosas Tengo muchos recuerdos Ligados a nuestra Faceta anterior Sí Anoche de hecho Eso no se dice en cámara Eso no se dice en cámara Anoche de hecho Estuve hablando Con Andrés Matisson Mi ex socio Ah sí, vale Claro Andrés Un fuerte abrazo Vi que escribió En el canal Y todo Le mando un abrazo Inmenso Es una leyenda En Valencia Totalmente Estuvimos conversando Un rato Tuvo solo Buenas palabras Para todos ustedes Me recordó A tu papá también Obviamente A tus dos hermanos Una muy bonita época Que realmente Recordamos Los que vivimos eso Y bueno Que podamos compartir También esto ahora De verdad Muchísimas gracias No vale Gracias a ti Y coño Avísame cuando estés acá Porque O sea Ya sé que Antes te hubiese dicho Vamos Y nos tomamos algo Ahora te voy a decir No vamos a comprar juguetes Plomo Cuenta con Muchísimas gracias Por la conversa Y por el tiempo Dale Nos vemos en la próxima Y cuando tenga más juguetes Simplemente avísame Y hacemos otro show Así sencillo Plomo Quédate ahí Muchas gracias Por sintonizar Galaxia de Plástico Si quieres más información O quieres ver fotos O quieres ver otras De las tonterías Que ponemos Búscanos en Facebook En Plastic Universe O también Estamos en Instagram Como Plastic Crack Film Si quieres chatear Con el Libertador Pues únete al Discord Arriba En el banner del canal Vas a conseguir El icono chiquito Así que dale click Ahí está Juan Carlos Colocando sus fotos Mostrándonos su plástico Y todas las cosas Que a él le gusta Recuerda que los episodios Se publican acá En YouTube Los miércoles Pero si no te das chance De vernos Escúchanos en Apple Podcast Spotify Google Podcast Amazon Music iHeart Radio Y muchos más Créeme La ida a la oficina Es mucho más divertida Cuando nos tienes en el oído Suscríbete Dale a like Dale a la campanita No se enganchó Pero más importante aún Comparte ese video Con alguien que creas Que es tan adicto Al plástico Como Juan Carlos Gracias por la sintonía Nos vemos la semana Que viene Con otro episodio De Galaxia de Plástico Al plástico Al plástico Al plástico Gracias por ver el video